Ya estamos aquí y muy contentos porque viene Elvira Tova, que ha estado muy ocupada y con asuntos personales también, pero ya, por fin. Gracias, sí. Gripas y demás, ¿verdad? Y Semana Santa Pascua. Se fue ya el frío, ya llegó el calor. Ya, riquísimo. Gracias, Arnoldo. Gracias a toda la gente por estar aquí sintonizándonos, viéndonos en este espacio. De hecho, te cuento que ayer postié que iba a estar... Coaching y liderazgo, ¿qué es? Coaching y liderazgo personal. Ayer postié una pregunta sobre el tema de hoy, sobre qué es lo que hace que tú consideres que una persona es buena conversadora. Y tuvimos 57 comentarios. Te invito a que lo leas en el muro porque la reflexión es muy rica de cómo la gente, sí, en primer lugar pone la escucha. Pero bueno, yo ahorita les traigo seis principios de lo que... seis habilidades que tiene un buen conversador. Pero de lo que tú habías preparado, ¿hay elementos que te retroalimentaron? Claro. ¿Que te cambiaron un poco la visión? Pues lo que pasa es que la gente generalmente habla de la escucha como el tema central del buen conversador. Y en este artículo los expertos nos hablan de otros elementos. Por ejemplo, la gente que opina, un buen conversador da sus anécdotas, ¿no? Y hay otros que dicen, un buen conversador no mete tanta anécdota. Entonces, no habla de tantas anécdotas, no te quiere compartir tanto sus anécdotas. Y eso habla cuando cada quien opina en el Face o en la vida, opina de cómo le está yendo ahorita con la gente con la que está conversando. Quizá haya alguien con el que conversas que todo el tiempo mete sus opiniones o todo el tiempo quiere resolverte las situaciones. No hay quien llega a hacer clichés, ¿no? Con este tema de las anécdotas. Ciertos oradores, por ejemplo. Sí. Ciertos speakers. Y hay quien les acomoda justo en el momento cuando causan efectos. El timing. Fíjate, bueno, de hecho el storytelling que le llaman, que es un gran recurso para profesores y para coaches o para directivos, de hablar de ciertas anécdotas, si se abusa del recurso de dar tanta anécdota personal o de otro ambiente, puede ser cansado para el auditorio. Los políticos llegaron a hacerlo. A mí me enfadaba mucho. Conocía a Doña Perenganita que me dijo un día. Y luego ya se veía como un recurso sobado. Se prostituye el recurso. Se usa demasiado, pues. Cuando nosotros, y bueno, el primer punto, por ejemplo, para ser un buen conversador, y coincide mucho con lo que la gente opina en redes, es que hay que escuchar más de lo que hablas. Escucha más de lo que hablas. Sí, hay gente que habla poco y no siempre significa que es porque escucha mucho, ¿eh? O sea, el guardar silencio no significa que automáticamente escuches. Es la puerta para la escucha. Pero hay gente que puede estar hablando y tiene una antena acá y está escuchando. Entonces, sea cual sea tu caso, si eres muy extrovertido, muy introvertido, tienes que escuchar mucho más de lo que hablas. Sería la primera regla. La primera regla de un buen conversador. La segunda es, fíjate, no siempre incluyas tus experiencias. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo. De pronto los profesores, los periodistas, los políticos, abusamos, como decimos, de nuestras experiencias. Alguien te cuenta, me duele un pie, a mí me duele el pie también. Ni siquiera acabas de escuchar lo que te están diciendo cuando ya te sacas. Es más, parece que están gatillando tus propias necesidades de hablar, ¿no? Mi mamá se enfermó. Oye, la mamá también se enfermó. Y vemos luego grupos donde es el yo más, el yo-yo. No importa de qué anécdota o qué preocupación tú traigas, yo también la tengo. Y déjame te cuento qué me pasa a mí con mi preocupación. Entonces, minimizo lo que tú traes. Eso es algo que es muy adictivo en algunas personas. Oye, fíjate que mi niño, no, ahí viene mi niño, ahí viene mi historia. Aquí lo que yo recomiendo es que escuches. Cuando tú hablas, escúchate qué palabras salen de tu boca. Y si eres capaz de contenerte, aunque tengas una experiencia parecida, aguanta un poco. Aguanta que la otra persona termine y suelte su inquietud, ¿no? Entonces, no siempre, metas tu inquietud primero. Es más, y el tema de repreguntar, por ejemplo, no me digas, ¿y por qué? Pues, ¿qué pasaría? El tema de repreguntar puede ser un recurso muy interesante para mostrar que te estoy escuchando. ¿Sí? El, ay, en serio, eso habla de mucha empatía. Ahora, cuando alguien está escuchando... ¿El izquierdo o el derecho? No, como mucho detalle. Hay también, y este es otro, este es uno de los puntos finales, es que el exceso de detalles en la conversación, tanto yo diciéndotelos como tú preguntándomelos, puede también, este, de alguna manera dañar el buen conversador. Alguien que todo el tiempo te está interrumpiendo para, ¿pero qué pie? ¿Y a dónde fueron? ¿Y quién lo atendió? ¿Y cuánto costó? Es decir, no te permite tampoco que la otra persona exponga su idea, ¿no? Entonces, tenemos el primero que es, hay que escuchar más de lo que hablamos, hay que no siempre incluir experiencias personales, dejar que el otro corra. Que ahí hubo gente que platicó y dice, hay personas que solo escuchan para contestarte. O sea, tienen la réplica inmediata. Y yo tengo un artículo que habla de que ese es uno de los vicios conversacionales o de las prácticas tóxicas. El, la réplica inmediata, no has terminado de hablar y yo ya estoy diciendo algo. ¿Tú has visto a estas personas que su primera palabra es no? Sí. Sí, no. Es otro buen... Y te dicen, no, no, este siguiente. No, qué, no, sí, vamos. De hecho, el no coma, vamos a esto, es un hábito conversacional que a veces puede ser tóxico también, ¿no? El que sigue, y esto es muy padre, y a lo mejor tú aquí has, has visto cómo a la gente le cuesta este hábito. No admitir cuando no saben algo. O sea, no sé, híjole, es mucho más honesto y la gente lo escucha mejor, aunque seas el papá, el director de la empresa, el político, el diputado. Oye, ¿cuánto cuesta un kilo de tortilla? Me agarran en curva, no sé, ¿cuánto es? Ah, ok. A veces... Lo voy a investigar. Eso se escucha mejor a mentir. O cuando la gente echa algún rollo, un choro mareador, los demás se dan cuenta. Todos sabemos cuando alguien no está sabiendo la respuesta. Y uno se escucha más genuino, honesto, y el liderazgo en vez de decrecer, crece... Dando vueltas en círculo de repente, ¿no? Es agotador. Acuérdense, el spam de concentración cada vez es más reducido. Para que tú puedas tener la atención de alguien, vamos a ser asertivos, vamos a dar datos interesantes. Cuando yo me voy, este... Mira, yo te quería contar que el año pasado... O sea, hay gente que es muy buena para meter anécdotas, pero si abuso, canso. O si yo, por ejemplo, no me intereso, también canso. Entonces, ¿cuál es aquí el buen comentario? Es, por favor, si no saben algo, díganlo y vayamos investigándolo. Con los profesores pasa un chorro. No pasa nada, ¿no? Los alumnos... Bueno, los alumnos se dan cuenta cuando el profesor no sabe. Yo he tenido profesores que dicen, sí me lo sé, pero se los dejo de tarea. Y los chavos saben, ¿eh? Y no sabe el maestro. Entonces, por favor, recurramos al no sé, lo voy a investigar como un recurso de honestidad. Muy buena pregunta, fíjate. No lo sé, lo voy a investigar. Lo voy a investigar. O si alguien lo sabe, yo que, por ejemplo, doy muchos talleres, a veces... Pero a ver, a veces yo le acabo de decir a un político que conocemos todos, no digas no sé, porque se supone que tú debes saberlo todo, mejor di, lo voy a investigar. Sí. Porque también él muy franco, no sé, dicho tres o cuatro veces, de repente dices, este cuate no sabe nada. Y es que, ahí te va, si tú tres preguntas que le haces a alguien, no sabe, no sabe, no sabe, y se esperaría que él supiera. Ahí hay una alarma. Quiere decir, y va con el que sigue, que un buen conversador es un buen lector, es alguien que tiene conocimientos. Y, por ejemplo, si mi área, o si mi comité es el de medio ambiente o sustentabilidad, o mi comité es el de empresas familiares, y yo no sé, si la respuesta no sé, si puede defraudar al público, pero yo esperaría más una honestidad. Tengo algunas referencias, no quiero contestar hasta no estar muy bien informado, permítemelo investigo. Ahí, a eso yo le llamo puentes lingüísticos, para salir bien librado de algunas ocasiones donde no puedes o no sabes todo, que eso es imposible, ¿no? Pero es un compromiso que se genera. ¿Y quién da pláticas o conferencias, los speakers como tú? Tienen que ser buenos conversadores también. Al final, cuéntese una conversación, aunque no estés teniendo respuestas en ese momento, tendrás preguntas, la tienes que captar la atención, ¿no? Claro, y ahí viene algo de lo que la gente en Face decía, tiene que tener tonos, historias, de pronto un video, de pronto conectas con una experiencia personal, es decir, hay muchos recursos para tener, dar una conferencia o para dar un speech o para tener una intervención de mucho espacio donde es más el monólogo, ¿no? Aquí hablamos del rebotar, del yo hablo, escucho, y entonces a lo mejor la conversación puede tomar otro camino. Algo que es interesante es que cuando la gente es buena lectora o tiene buena información, su conversación es distinta, es nutritiva, tiene sustancia. Pero ahí en Face decía la gente, hay gente que es muy buena para platicar, aunque no sepa nada, sabe chistes. Bueno, pero sabe chistes. O tiene el timing adecuado para echar carrilla, o de alguna manera echa un halago, es decir, todos tenemos recursos. O es buen narrador y un episodio te lo hace interesante porque te envuelve en detalles. Te mantiene bien interesado. O baja la voz. A ver, pero como las secciones de liderazgo, ahora dime, ¿cuál es la importancia de la conversación para un liderazgo? Un líder tiene que ser buen conversador. Entre más habilidades tenga una persona para conversar, su desempeño en la vida es distinto. Porque cuando yo sé conversar, lo que estoy haciendo es escuchando, respondiendo, interesándome genuinamente. La gente sabe cuando le das el avión y cuando no. Y el líder, esperamos que sea una persona que escuche y que pueda responder de manera franca. Franca, franca, esto no lo sé, me comprometo a esto. Esto lo sé así, lo que yo tengo idea es esto otro. Cuando yo genero un diálogo franco y honesto con las personas, me genera una congruencia. Y eso, pues te genera, te da fuerza al momento de hablar. Nosotros escuchamos, fíjate en las reuniones familiares, escuchas a los sobrinos, a los tíos, a los primos, que tienen esta capacidad de comunicarse efectivamente. Que usan palabras, que cambian el tono, que tienen sustancia en lo que dicen. Hay alguna intervención que me gustó mucho de un alumno mío, un exalumno mío, decía, un buen conversador en un grupo incluye a los demás. Y eso también es una habilidad de liderazgo. Es decir, yo cuando, por ejemplo, doy un taller o tengo una reunión de trabajo, si solo veo a los que me caen bien, pierdo a los otros. Entonces yo tengo que estar haciendo un paneo, como la cámara, viéndolos a todos a los ojos y trayéndomelos a la conversación. Cuando yo te veo a los ojos, te traigo a la conversación. Si yo solo veo al que me caen bien o al que me hace así, los demás se van a narnia. Así digo, a narnia, así me escalas. Y fíjate, cuando doy un taller y alguien me hace una pregunta, obviamente mil veces me han hecho preguntas que yo no me sé las respuestas. A mí me encanta decir, a ver, me gustaría ver si alguien de aquí pudiera responder esta pregunta. Y incluyo a otros que empiezan a responder y yo también ahí me doy tiempo de llegar a alguna conclusión interesante. Porque un instructor, un profesor, un director, un padre de familia, es natural que no sepa todo. Pero debe saber comunicar eso. El siguiente punto de un buen conversador, y esto ya lo hemos visto aquí contigo antes, es que escucha las señales. Escucha cuando está hostessando el otro y cuando está viendo el reloj, cuando ya se quiere ir, o cuando algo le está incomodando, o cuando alguien empieza a hacerte que no, o cuando alguien te está... O sea, hace poco fui a dar una charla a un colegio, una primaria. O empieza a hacer otra cosa. No, ya valiste. O la computadora. Esas señales. Porque hay gente que sigue hablando como si los demás no estuvieran bostezando. Y ahí viene el gran... El estar queriendo conectar con la gente y queriendo que el mensaje, pues, tenga un efecto. Fui hace poco a un colegio, una primaria, y tenía un nervio. Porque ahí te va. Los niños son súper honestos. El adulto todavía se queda así, chatea, o no sé, ¿no? Pero los niños, si no les parece, se paran, voy a ir al baño, o sea, les vale, o ya se empiezan a reír. Y para mí era un reto poder mantener la atención de los niños. Un niño es un excelente público. Decir es aburrido, ¿no? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Claro, llevaba tres videos interesantes de los drones. Me tengo que adaptar a la audiencia. Si todo lo baso en mi discurso, va a ser difícil captarlos a los niños. Ya los adultos también, ¿no crees? Otro punto interesante, fíjate, es que un buen conversador no se clava tanto en los detalles. ¿Qué significa eso? Hay de pronto una plática de ¿en qué año era? ¿En qué año era, fulanito? A ver, no, ¿en qué año era? Y como quiero decir el año... Vete a Google y búscalo a Wikipedia y ya te vas por otro lado. El que te esté escuchando, no, ya sé, Mario, y tú estás clavado en el año o clavado en ciertos detalles que a lo mejor a quien esté escuchándote no le importan tanto. Si alguien quiere un detalle, va a levantar la mano, ¿sí? Y si alguien quiere demasiados detalles que me ha pasado, que alguien, oye, ya quiero... Oye, si quieres ahorita, cerrando este tema, tú y yo conversamos de los detalles. Porque en las juntas de trabajo a veces pasa que nos vamos, nos clavamos en la vertical en un detalle y todo el demás equipo se está aburriendo y se está muriendo y es muy caro tener a la gente sentada y no ser un buen conversador en una reunión de trabajo, no ser productivos, ¿no? Y bueno, pues, la apertura, la honestidad y algo interesante que mucha gente opinó, el no mostrar tanto los juicios. ¿Qué quiere decir eso? Si tú empiezas a decirme algo que a mí no me parece y yo te empiezo a poner cara, tu comunicación va a cambiar. Porque vas a decir, ay, caray, Elvira se está enojando. Ay, que... Ya no te dejo... No, no es para tanto. No estoy tan seguro de eso. Exacto, pero si yo estoy todo el tiempo mostrando los juicios y eso luego se contrapone con la honestidad, si algo no te parece y esa creo que es una gran habilidad de un buen conversador es aprender a mostrar lo que no te parece de manera respetuosa, de manera puntual, de manera asertiva. Y ese será un tema de conversación en otro punto, ¿no? De hecho, la universidad, el MIT pone como una gran habilidad de liderazgo el aprender a mostrar el desacuerdo. Cuando no estás de acuerdo en algo, ¿cómo le haces? Gente que le dé el manotazo, hay gente que se para, gente que te quita la mirada, gente que se calla, gente que reclama. ¿Cómo le estamos haciendo? Porque los equipos y las familias, lo más natural es que no estén de acuerdo. Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para conversar esos temas chonchos? Y ese será tema de una próxima sesión. Muy bien. Pues bueno. Que sea lo que sigue. Que sea lo que sigue. Entonces, para cerrar, termino diciendo que otro gran elemento de un buen conversador es que habla, no siempre, es más, yo todo lo que te digo, pongo lo que dicen los autores, pongo lo que opinamos nosotros, lo que dice la gente y finalmente, entre más recursos tengamos, seremos más efectivos. Hay que tener el recurso de la historia, el recurso del detalle, el de la pausa, el de la escucha, el de la lectura. Cierto dramatismo. Cierto cambio de tono, de voz, etc. Y pues bueno, muchachos. Muy bien. Hasta aquí mi reporte, Arnoldito. Y los programas anteriores, los segmentos anteriores de Elvira Tova están todos ahí en la página de YouTube, de Zona Franca, para que no se los pierda si no los pudo ver. No le hemos puesto nombre a tu sección, coaching y liderazgo personal. Coaching y liderazgo. ¿Así aparecen? Espero que se parezcan. Pero si no, pues que Elvira Tova. Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir tus conocimientos también. Gracias. Yo voy a continuar.